Asumimos con gran responsabilidad el compromiso que tenemos por salvaguardar la vida y la integridad física de nuestros visitantes. Que es un gran reto para Anabolato esta temporada de Semana Santa, porque hemos estado muy conscientes del gran desarrollo y del crecimiento que este puerto de Altata brinda a los visitantes a los cuales esperamos sean arriba de 250 mil visitantes en esta Semana Santa.